En el día del viernes pasado fue citado vía telefónica por la fiscal de menores. Hoy nos apersonamos ante esa fiscal. Ella le hizo una entrevista y luego que nos retiráramos, él para su casa y yo para mi oficina, recibo otra llamada de la fiscal estableciendo que pasáramos por allá, que había una orden de arresto en contra de él. Inexplicablemente, una persona que acudió al llamado del Ministerio Público, entonces le ejecutan una orden de arresto. En el día de hoy está arrestado aquí en el cuartelito del Palacio de Justicia. ¿De qué se le acusa? Presuntamente de violar el artículo 26 del Código del Menor, que habla de la difusión de imágenes de menores de edad. Sin embargo, más adelante nosotros demostraremos que aquí no existe ningún tipo penal en contra de nuestro representado que pueda mantenerlo en prisión y que ese arresto es arbitrario e ilegal. Entonces, ¿cómo cataloga usted este arresto? Nosotros entendemos que eso es parte del populismo penal, que como han ocurrido cuestiones con niños, cuestiones botionosas, como el caso de la niña, aquella que no ha aparecido aún su cadáver, han buscado archivos expiatorios a los fines de tratar de calmar la ciudadanía. Sin embargo, en este caso eso no tiene ningún sentido, porque todos saben a qué se dedica Miguel Ángel Valerio, cuál es su profesión y, de hecho, a él no se le puede acusar de que él ha subido ningún video, ninguna imagen que no haya sido que se le hayan enviado a él. ¿Cuál es el estado anímico de don Miguel en estos momentos? De hecho, él se ha mantenido al margen de la prensa porque a él le afectan estos asuntos de menores, él es muy sensible con esos temas, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. De hecho, en el día de ayer, antes de ayer, él subió un video pidiendo excusas por si acaso alguien se sentía ofendido por esos videos que él había subido, que no son más que producto de una canción que él tiene, que está muy pegada. ¿Hace que decir que en las próximas horas se le conocerá medida de coerción? Según nos informó el Ministerio Público, en las próximas horas le conocerán medidas de coerción.